Si, que el amor llega luego Si, lo sé, son las reglas del juego Hoy, tú te vas a casar Con quien puedes trepar Y a serio te quemas Son las reglas del juego No, no me creo tu boda Ese pobre rico cree que te hará feliz Pero tú estarás sola Él, aristócrata fidel Ha probado tu miel Y ha crecido en tu héroe Son las reglas del juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con futuro el volcador Aquellos labios inocentes llenos de calor Y se ven con un apellido y al mejor posto Y yo soy el que te quiero Son las reglas del juego Son las reglas del juego Sí, que lo tuyo es sincero Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Bueno Sí, pero sabes tan bien como yo Que se vive una vez Y se quiere una vez nada más Y el amor no es un juego Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con futuro el volcador Aquellos labios inocentes llenos de calor Se ven con un apellido y al mejor postor Sabes, mire, que te quiero Sabes, mire, que te quiero Que te quiero Pero no Son las reglas del juego 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 Con quien puedes trepar Y has reído ¿De qué vas? Son las reglas del juego No, no me creo tu boda Ese pobre rico Tú, que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con futuro el volcador Con futuro el volcador Con futuro el volcador Aquellos labios inocentes llenos de calor Se ven con el volcador Y se ven con un apellido y al mejor postor Y yo soy el que te quiero Si no, si no Si, pero sabes tan bien como yo Que se vive una vez Que se vive una vez Y se vive una vez Y se quiere una vez nada más Y el amor no es un juego De pronto Que no buscabas en la vida nada más que amor De pronto piensas que el dinero es el mayor valor Con futuro el volcador Aquellos labios en la vida nada más que amor Sí, que el amor llega luego, sí, lo sé, son las reglas del juego, hoy tú te vas a casar, son las reglas del juego, son las reglas del juego. Sí, que lo tuyo es sincero, sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que lo bueno es lo bueno.